No le vas a gustar a todo el mundo cariño, no eres una croqueta Las croquetas sí, las croquetas le gustan a todo el mundo Pero nosotros no, y esto a veces nos juega a alguna que otra maldición Cuando alguien muestra su desaprobación hacia nosotros, muchas veces nos sentimos fatal Porque me está rechazando, porque no le gustó Y no nos damos cuenta de que detrás de esa preocupación en realidad está la pretensión de gustarle a esa persona Y a esa otra, y a aquella de más allá, y a, mira, también a esa otra Y no, esto no funciona así, ni todo el mundo te gusta a ti, ni tú le vas a gustar a todo el mundo Así que deja de esforzarte por gustarle a todos, porque es imposible Mira, en consulta cuando yo trabajo esto, suelo explicar que nosotros los humanos, como depredadores, somos una mierda Porque no somos veloces, no somos fuertes, en comparación con un, no sé, pues un elefante Tampoco tenemos unos grandes colmillos, ni unas buenas garras En realidad somos unos monos sin pelo, con unas uñitas de mierda Y unos incisivos que apenas sirven para morder un filete ¿Cómo es posible que nos encontremos en la parte superior, en la cúspide de la pirámide alimentaria? Que hayamos conseguido dominar todos los ecosistemas Porque trabajamos en grupo Es decir, individualmente, nosotros, como depredadores, somos bastante mierdecillas Pero juntos, en manada, empezamos cargando a los mamuts y ahora estamos a punto de cargarnos un planeta Eso significa que nuestra especie está muy preparada para trabajar en grupo De hecho, hemos elaborado la cultura, el lenguaje, un montón de códigos que sirven para trabajar de manera coordinada los unos con los otros La evolución ha premiado aquellos comportamientos más prosociales Es decir, el mono que iba más a su puta bola y que pasaba de la manada y tal y cual Estaba más desprotegido y los depredadores se lo podían comer Ese seguramente no dejaba sus genes porque no sobrevivía El mono que era mucho más prosocial, que se preocupaba por los otros Que intentaba generar buen rollo en su entorno, que colaboraba en tareas de recolección o de caza A ese le tenían en buena consideración, el grupo lo protegía Y seguramente tenían más posibilidades de reproducirse y legar esos genes prosociales Al final, la evolución va premiando que ese tipo de comportamientos se hagan cada vez más fuertes Y nosotros, los seres humanos, tenemos, a excepción de algunas personas con características muy concretas Pero la mayoría tenemos una tendencia a ser prosociales, a interesarnos por los demás y a querer gustarles Porque es una forma de saber que estamos siendo integrados en un grupo Dentro del cual nuestra supervivencia, o sea, sin el cual nuestra supervivencia no podría tener lugar Así que es lógico que una tendencia dentro de ti te diga, intenta gustarle a los demás Bien, tenemos que intentar equilibrar esa necesidad de gustar y sentirnos integrados Con el hecho de que no es imposible gustarle a todo el mundo Y que a veces uno tiene características que a los demás no le gustan Si esta discriminación me obedece a motivos prejuiciosos, en ese caso tendríamos que discriminarlo Pero de eso de la homófobia ya hemos hablado en otros lugares y no estamos hablando aquí de eso Simplemente que tienes una forma de ser, pues igual no le gusta a todo el mundo Chicos, pues no pasa nada, es que tampoco eres el entretenimiento de nadie Para eso está Netflix ¿Con quién te relacionas tú? Con la gente que tiene más afinidad contigo ¿Quién se va a querer relacionar contigo? Aquella gente que se siente más afín a tu persona Pero es imposible que le gustes a todo el mundo Insisto, como es imposible que a ti te guste todo el mundo A no ser que no tengas personalidad Porque claro, ¿cómo le vas a gustar a la gente a la que le gusta el fútbol y a la que odia el fútbol? A la gente a la que le encanta la lectura y gente que no ve un libro, ni de broma ¿Cómo le vas a gustar a la gente que es vegana y a la gente que es carnívora? Es imposible, te encontrarás que la sociedad está dividida en muchos sectores Y que es imposible gustarle a todo el mundo Cuando antes asumamos esa realidad Cuando antes asumamos que es imposible gustarle a todo el mundo Antes entenderemos que deberíamos dejar de hacer esfuerzos Para intentar contentar a todos Un signo de madurez, darse cuenta de que no le vas a gustar a todo el mundo Y que tampoco pasa nada por disgustar a una persona Siempre que sea dentro del respeto Oye, pues mira, yo veo las cosas de esta forma Estoy en desacuerdo contigo No tenemos por qué estar de acuerdo en todo No somos clones y no pasa absolutamente nada Disentir de los demás también es bueno Porque ayuda incluso a que haya debate, diálogo Y las sociedades crezcan Porque cada vez conoce mejor realidades muy complejas Total, y no me enrollo Que hay una parte de ti Y tienes un articulito titulado Tu mono interior En el que explico más acerca de ese tema Hay una parte dentro de ti Que está preparada para que seas prosocial Que intentar buscar la aprobación de los demás Y sentirte integrado en un grupo Es un mecanismo que la evolución ha ido premiando Para que tú, al formar parte de ese grupo Estés protegido frente a depredadores Y tengas más acceso a la comida Y bienes compartidos Pero que es imposible en una sociedad Tan grande como la nuestra Gustarle a todo el mundo Y que tienes que darte cuenta Que aunque tú tengas esa tendencia Y que hayas sentido tanto rechazo anteriormente No puedes pretender Gustarle absolutamente a todo el mundo Si no solamente a determinadas personas Con las que tienes una cierta afinidad Consejo ¿Qué puedes hacer? Te explico Haz una lista de personas A las que llevarías a cualquier evento importante De tu familia Personas a las que te encantaría presentar Y de quienes te sentirías orgulloso De estar cerca Posiblemente esas sean las personas De tu entorno Con quien más afinidad tengas Vale Ya tienes un primer círculo Gente con la que te sientes de verdad Identificado Gente con la que tienes un buen vínculo Es importante con estas personas Que sí fomentes el entenderos Y el gustaros Demostraciones de afecto Preocuparte por ellos Oye, nene ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Te vienes a comer a casa? Que de hecho cena suficiente para cuatro Anda, que te invito Oye, quedamos para no sé qué Te tomas un café conmigo Oye, que he visto una cosa Que ha subido tu Facebook Te encuentras bien Oye, voy para allá a tu casa Y hablamos Y si no hace falta cualquier cosa Cuenta conmigo Cuidar al otro Y demostrarle el afecto Que sientes hacia él Es una forma de fortalecer Tus vínculos con esa persona Y a la vez Fomentar que esa persona Los fortalezca contigo Vale Esos son el núcleo duro Digamos, la gente Los cuatro o cinco Que todos queremos un montón Y con los que queremos tener Una buena relación Perfecto Luego hay un montón de personas Con las que vas a tener Una, digamos Relación un poquito Menos estrecha Pero también Insuficientemente cordial Con esas personas Tampoco hace falta Interamente Que te esfuerces tanto Porque tampoco son Tu círculo más cercano Con esas personas Con tener una buena comunicación Y si algún día Hay algún tipo de diferencia O altercado Tomas un café Y hablarlo Como personas adultas Y está bien Fuera de estos círculos Los demás son personas Que van y que vienen Con las que puedes estar de acuerdo En desacuerdo Pero que tampoco pasa nada Porque no tienes que estar de acuerdo Con todo el mundo Ni todo el mundo Tiene que darte toda la razón Siempre Diferencia entre Relaciones íntimas Relaciones personales Y después relaciones De tipo social Esas personas son las que más Tendremos que cuidar Especialmente Desde el círculo íntimo Porque son las personas Que son más cercanas Más próximas Más afines a nosotros Y con las que nos vamos A sentir más cómodos El esfuerzo Por estar bien con ellos Merece la pena Porque tenemos un vínculo Que para nosotros Es tremendamente positivo Gracias al cual Nosotros nos sentimos Arropados Acompañados Y hemos alejado El sentimiento de soledad De nuestras vidas No voy a enrollar Mucho más Que luego salen vídeos De 10 minutos Y tampoco es para tanto La cuestión Insisto Es Si tú empiezas A diferenciar claramente Quienes forman parte De tu entorno más íntimo Quienes forman parte De tu entorno personal Y quienes forman parte Simplemente De los conocidos Que tienes en tu vida Te va a ser mucho más sencillo Desde luego En todo caso Esforzarte por mejorar La comunicación Ya no solo gustarle Sino tener una buena relación Con quienes forman parte De tu entorno íntimo Una quizá no tan buena Pero tampoco es imprescindible Relación con quienes forman parte De tu entorno personal Y el resto Pues relajarte un poquito Ante la idea De que puede ser que les guste O puede ser que no les guste tanto La cuestión Lo más importante Como te decía Es que tú Entiendas Por qué esa necesidad De sentir que los demás Te afectan No es para que tengas que Buscar la aprobación De los demás Sino porque algo dentro de ti Premiado por la evolución Busca que te sientas Integrado en un grupo Para sentirte seguro Si somos capaces De coincidir Esa necesidad De sentirnos integrados Y seguros Con el hecho De que es imposible Gustarle a todo el mundo Podemos ser un poquito Más selectivos Y eso nos va a ayudar A relajarnos Y no sentirnos mal Porque a alguien No le gustemos Insisto Ni que fueras una croqueta Gracias por estar ahí Porque sois maravillosos Y me encanta Cuando me dejáis mensajes Después de los vídeos Ojalá siempre tuviera tiempo Para contestarlos Todos Seguiremos hablando De este tema Porque es un tema Que tiene muchas ramificaciones Sin duda Y aparecerán otros vídeos Sin duda Por hoy Vamos a dejar aquí Si os parece Y nada Que un beso muy grande Como siempre Que sabéis que os quiero un montón Y a muchos No os conozco más Que de veros aquí Pero me encanta Tener noticias vuestras Y saber de vosotros Y ya está Que un beso muy fuerte Como os decía Tienes la suscripción El like Y todo lo demás Y nos vemos la semana próxima ¿Vale cariños? Un beso muy fuerte Muy 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 fuerte Y queridos muchos maricones Que yo os quiero un montón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!